Ángel Osorio, exdecano del Colegio de Abogados de Madrid. Ya habíamos analizado el alma de la toga anteriormente. Esta edición de 1989 que se mantiene vigente el día de hoy del alma de la toga ha sido un referente para abogados, jueces fiscales, estudiantes de derecho público en general y al día de hoy nos llama poderosamente la atención el estudio de los 10 mandamientos del abogado, el decálogo del abogado, su importancia para el ejercicio y en breve analizar y estudiar cada uno de los 10 mandamientos del abogado de Ángel Osorio y la importancia en el día de hoy. Les agradezco suscribirse a nuestro canal de YouTube para enviar la información de libros importantes, de resúmenes de libros, darle like y activar la campana. Comenzamos. Los 10 mandamientos del estudio diario del abogado. El derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. El estudio no solamente es en la escuela, en la universidad, el estudio del abogado y de la mayoría de carreras y casi todas. La medicina, la ingeniería requiere constante aprendizaje. Ahora con el Internet, con el Google, con los libros que están en la red, podemos estudiar y actualizarnos cada día. Segundo, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Es importante el razonamiento. La importancia del razonamiento es básica y de pensar. Cada una de las leyes, las disposiciones, las reglas, las normas, los reglamentos son importantes, pero no solamente es leerlos, sino también analizarlos, pensarlos. Tres, trabaja. La abogacía es una agua fatiga puesta al servicio de la justicia. El trabajo es, decía mi padre, del abogado es un sacerdocio. Requiere una lucha ardua de trabajo. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho. Por el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y ahí la importancia de la justicia. Pero también de luchar por el derecho, la ley y el derecho. Sé leal, leal con tu cliente al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y quien cuando al derecho alguna vez debe confiar en el que tú invocas. La lealtad es sumamente importante para el ejercicio de la carrera. De ahí el castigo de la norma para las personas que ejercen el derecho sin ser leales. Pero sobre todo leal al cliente. El secreto profesional. La importancia de que el cliente esté satisfecho de ese trabajo. Leal contra el adversario. Leal contra el ministerio público. Leal con el juez. Tolera, tolera la verdad ajena. En la misma medida en que quieras que sea tolerada la tuya. Es importante que haya disensión en el debate. Pero tolerar, escuchar y respetar las decisiones de los demás es sumamente fundamental para el ejercicio de la carrera de derecho. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Es importante la paciencia. Saber esperar. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Y sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Tener fe. Tener fe en el derecho. En la justicia. En que las normas son para su cumplimiento y que somos capaces de interpretarla y de aplicarla. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencores, llegara un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Hay que olvidar porque a veces las pasiones nos desbordan. Recordemos que no se puede llevar a lo personal. Un caso es un caso. Un cliente es un cliente. Ama tu profesión. Finalmente, número 10. Amar la profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejos sobre su destino. Considere un honor para ti proponerle que se haga abogado. Amar tu profesión. Tener pasión en ella. Hasta aquí el decálogo del abogado. Los 10 mandamientos del abogado. ¿Qué te ha parecido escribirme en la caja de comentarios? ¿Significa importante para ti cada una de estas 10 reglas? Pues me hacen saber y escribirme los comentarios y libros que quieren que lean aquí en Libros y Más. Les acompaño el Insepulver. Un abrazo a todos. Bendiciones. ¿Qué te ha parecido? Reazon.